¿Te imaginas ir a un baño que funcione con fuego en lugar de con agua? Aunque suena bastante extraño, existen. Estos se suelen ver en lugares donde no hay drenaje y funciona como un baño normal. Cuando acabas, presionas un botón y este quema los desechos. Esto tarda menos de un minuto.